¿Qué tal? Mi nombre es David Vásquez, soy maestro en historia, aquí he egresado del Instituto Mora. Actualmente estoy haciendo el doctorado también en historia en el Colegio de México. Y en esta ocasión me toca invitarlos a que lean esta obra que es de mi autoría, que se llama Mirando atrás, los trabajadores de origen mexicano de Los Ángeles y el Partido Liberal Mexicano. El libro aborda los años principalmente de 1905 a 1911. Para aquellos que estén interesados en leer acerca de la historia del sur de California, en conocer un poco más cómo es que una ciudad que en 1880 tiene alrededor de 10 mil habitantes y en 1930 tiene ya más de un millón, pues se pueden acercar a la primera parte del libro. Pero dentro de este crecimiento que tiene la propia ciudad, el análisis del libro se enfoca mucho más en la politización y en la movilización política que vivían los residentes de origen mexicano. Concretamente se enfoca en aquellos mexicanos que simpatizan o que realizan proselitismo en favor del Partido Liberal Mexicano. El Partido Liberal Mexicano, como ustedes saben, era liderado por los hermanos Flores Magón y ellos encuentran un apoyo bastante considerable entre la población mexicana del sur de California. Así que a eso se dedican los tres últimos capítulos. Me enfoco en varias organizaciones, en varios grupos de apoyo que se formaron en favor del PLM. Analizo cómo es que se formaron, qué tipo de apoyo le dieron al propio partido para organizar una oposición en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Y al final el libro se adentra brevemente desde una perspectiva un tanto distinta a lo que fue la toma de Baja California en 1911. Para aquellos que estén interesados en conocer la historia del sur de California, para aquellos que estén interesados en conocer la historia de la migración, para aquellos que estén interesados en conocer acerca de la forma en que se organice el Partido Liberal Mexicano a nivel local, los invito a que lo compren. Creo que vale la pena y ojalá y que puedan leerlo. Muchas gracias.